Entre la espada y la ley, la encrucijada presidencial de Trump. Bienvenidos, amigos y patriotas, a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos enfrentamos a un dilema jurídico que captura no solo la atención de nuestra nación, sino que también despierta un fervor sin precedentes sobre el alcance de la justicia y la política. ¿Qué significa realmente para un presidente estar inmune? ¿Y qué sucede cuando las cortinas de la inmunidad se desvanecen en el horizonte judicial? Donald Trump, un nombre que resuena en los rincones más distantes de nuestra política, se encuentra en una encrucijada que podría redefinir el concepto de inmunidad presidencial. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se dispone a deliberar sobre si un presidente en funciones está protegido contra litigios y procesos judiciales y si esta protección se extiende una vez de llado el cargo. Mientras tanto, un escenario de aparente indefensión se cierne sobre Trump alimentado por restricciones impuestas que limitan su capacidad de defenderse públicamente. En un giro irónico, mientras el más alto tribunal del país se prepara para debatir sobre la inmunidad presidencial, Trump se encuentra mordazmente silenciado por una orden judicial específica, en el caso de Stormy Daniels. Este mandato, impuesto por el juez Juan Merchan, prohíbe al expresidente discutir públicamente detalles del caso bajo amenaza de consecuencias penales severas. Trump ha expresado su frustración en varias ocasiones, señalando que la imposibilidad de hablar libremente es una forma de indefensión orquestada políticamente. La cuestión central que surge es alarmante y controvertida. ¿Puede realmente un presidente servir efectivamente si está constantemente preocupado por posibles litigios o represalias? Trump argumenta que sin una inmunidad total, el mismo concepto de presidencia como lo conocemos está en juego. Esta idea resuena con fuerza en un contexto donde cada acción presidencial podría ser escrutada y potencialmente penalizada. Es un escenario que, según Trump, podría llevar a la parálisis decisional y a la vulnerabilidad ante extorsiones y chantajes políticos. Patriotas, este es un momento crítico para nuestra nación y nuestra comprensión de la justicia y la equidad. El debate sobre la inmunidad presidencial no es solo sobre un hombre, es sobre la seguridad y la eficacia de nuestro liderazgo nacional. Como ciudadanos informados y comprometidos, tenemos el deber de observar atentamente estos desarrollos y entender las implicaciones que tienen para nuestro futuro. En esta coyuntura, te invito a reflexionar sobre estas cuestiones y a participar activamente en nuestro diálogo nacional. Si valoras análisis profundos y perspectivas equilibradas que respetan los principios de nuestra república, considera apoyar nuestro trabajo. Dale like a este video si te ha parecido informativo y no olvides activar la campanita para no perderte futuras discusiones. Juntos, podemos seguir siendo una voz crítica y constructiva en el paisaje mediático. Amigos, la historia se está escribiendo en estos momentos y nuestra participación es crucial. Sigamos buscando la verdad, promoviendo la justicia y defendiendo los valores que nos unen como patriotas y como nación. Dios te bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América.